hello hello muñecas el día de hoy esta belleza es lo que vas a aprender a realizar está divino quédate y muños a la obra vamos a necesitar listón citos estampados y lisos obviamente se lo puedes sustituir si tú no manejas si tú no usas si tú no quieres listón estampado por uno liso que este va a ser la función de la base que viene siendo la parte de hasta atrás lo último mis dos tiras rosadas de 21 centímetros de largo luego viene para el moñito dos estampados de 19 centímetros y dos lisos pequeñitos que forma el asito de hasta arriba van a ser dos de ocho centímetros de largo todo ese listón puede ser de 3.8 centímetros o el de 4 centímetros de ancho y aquí vamos a cerrar en circulitos si tú quieres buscarle de una vez la mitad se puede hacer sino cuando tengas los circulitos también se puede y a este nada más se lo vamos a poner la marca al ancho del listón ahora me voy a apoyar de mi silicón frío empiezo a cerrar y ahora sí el listón citó liso de ocho centímetros lo voy a posicionar justo aquí en donde está la mitad de que marqué de mi listón estampado y también lo puedo hacer colocando dos gotitas apoyándome con pinzitas aquí hay un lado derecho y un lado izquierdo así que tengan presente de una vez para saber cuál vas a poner a cada lado voy a iniciar con mi lado izquierdo y justo donde está la marca miren la mitad ahí lo voy a posicionar y lo paso por aquí lo busqué aquí ahí se aseguran que tenga la misma distancia aquí la misma distancia acá y lo mismo con el otro pero este va a ir nada más así por atrás mitad con la mitad de acá y listo y listo y listo y i también yo lo hago de esta manera aquí está mi mitad déjenme la marca más de un lado porque del otro y aquí como ese es mi lado derecho entonces mis figuritas así entonces también así lo hago colocó primero lo que es mi pistón citó y ya luego me pongo a cerrar y y y y y y y y y buscó aquí y lo hicimos con el de aquí mitad y todo lo más parejito posible y vamos con las puntadas para todo este tramo para este ancho de listón voy a dar cuatro puntadas en cada pedacito es decir cuatro aquí cuatro mil listón de en medio sólido y cuatro puntadas en estas otras de acá ya mi primera puntada va a ir en mi listón citó sólido aquí va a puntada número uno 2 4 puedo seguir contando de corrido para que en total van a ser 12 puntadas o podemos iniciar 1 2 3 y 4 vuelvo 1 2 3 y mi última puntada en el color sólido y listo mis dos primeras puntadas van a tener un tamaño ligeramente diferente más pequeñito 5 6 6 8 9 9 10 10 10 11 11 11 y ahí lo voy a la acomodo bien 11 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 12 12 12 14 14 15 15 15 16 16 y ahora sí va a ser así acá qué color puse en medio en amarillito que es este vamos a ver si lo sacamos con más este con otros estampados o hasta liso les digo mira se me ocurre ahorita sonar navideño se me ocurre navideño con colores sólidos así que no te preocupes si tienes solamente lisos sólidos mientras tengas el rojo verde ya alarmaste ahí hice un cierre medio raro porque generalmente no empiezo de abajo ni cierro por abajo pero ya ustedes salgan como siempre lo hace que luego como que me distante o hermanas a mí me gusta ponerle centros y medianos grandes pero vean qué bello se ve sin centro grande algo que no le tape nada inclusive con el mes hasta las tiras estas que están de moda el biela sé que ya me estoy distrayendo otra vez como siempre es que yo 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 debo de estar buena para 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 esas clases de paga como se llaman para cursos yo estoy bien buena para cursos ahí no porque te explico hasta lo que no me preguntan te doy ideas durante mientras dos voy tanto la clase de un modelito y es que yo creo que bueno a mí es así como me gusta me gustaría no que alguien me hubiese explicado cuando yo inicie que te dé más opciones porque te va abriendo la mente y si tú no tenías idea de que le podías poner algo más o eso lo otro como que así uno aprende más no se déjenme los de ver en comentarios yo estoy buena para cursos pero bueno debo enfocarme en lo que estoy porque si no se alargan más los vídeos bueno y ahí está igual sin piedritas sin nada eso se ve divino pero hay que decorar le y fue así no hice ningún patrón lo hice como que dos líneas una dentro de la otra y listo pero si déjeme saber en comentarios es que ahora sí que el que no niño que no llora tienen que pedir tienen que pedir yo no me puedo aventar hacia después del curso que te lo es en realidad nadie quiere así le puedo estar en curso podría como que alargar más platicar hablarles de las cristales de las piedritas que igual me preguntan mucho que luego no puedo alargar el tema ay se tapó un momento bueno ahí se hizo lo que se pudo cambio de pegamento porque no se pudo el otro a lo mejor con eso les bastas muy grandes no coloque coloque medianos y pequeños hasta personalizado podría ser fíjense o sea hacer grupitos pequeñitos entre menos seamos pues más atención va a tener cada una o se puedan abarcar más cosas luego en los live cuando hago en vivos o preguntan acá luego son varias no alcanzo a leerla todas o responderles a todas sus dudas tips de parte de ustedes igual que me quieran decir platicar comentar todo yo también aprendo de ustedes recuerden un momento me preguntan algo estaría padre pero bueno y ahora sí nada más voy a esperar a que sé que pero quedaría algo así de bello chulo hermoso hermoso un hermoso parecitos super vendibles espero que te haya gustado la clase del día de hoy muñeconas gracias por verme nos vamos en un siguiente tutorial bye